Pelota de obeso, atrás otra vez para que la tenga el número 17, este es más rudo, cambió de sector, el control perfecto, el remate, el rico golazo, gol, independiente de Arjona, señoras y señores, rapidito cortaron la pelota, cambiaron de sector por allá en la parte alta, ahorita le identifico, quién fue el remate, se lo cogieron pilladito, está afuera Méndez.